Bienvenidos a recetas del mundo Jessica TV. Hoy vamos a hacer unos pimentones relleno y aquí tengo los vegetales. Aquí tengo berenjena, calabacín, tomate, brócoli, coliflor. Y acá tengo la zanahoria, aquí tengo ajo, aquí tengo especies, aquí tengo el pollo que lo voy a rellenar, el queso y aquí son los pimentones ya asados para rellenarlo. Entonces, en el salte vamos a agregar aceite de oliva extra virgen. Vamos a agregar nuestro zanahoria porque es el que tomo más tiempo para cocerse. Hoy no estoy llorando sola y por eso se ve mucho mejor los videos. Porque mi amiga me está ayudando. No me va a volar. Le voy a dar un poquito más rápido. Le voy a dar un poquito más rápido. Si ya la zanahoria me gusta el poquito muy pequeño, yo quiero que se quede crujiente y no muy crujiente. ajo a mi amiga no le gusta la cámara y por eso no graba conmigo agregamos nuestro vegetal, tengo como 4 vectitos vegetales en frente una pizca de sal, harina y fina pimienta en polvo y acá tengo espejo y vamos a mezclar para que no se cruza nuestro vegetal y que vamos a rellenar nuestro vegetal las especias que agregué, cúrcuma, ajo molido ahora un poquito de adobo ya se me está acabando el pesto le agregó le agregó una pesada de pesto un huevo un poco de olor y vamos a agregar el queso parmesano aquí está listo nuestro vegetal entonces vamos a proceder a rellenar los pimentones los pimentos vamos a echar el queso parmesano y agregamos una cucharada de pollo agregamos nuestro vegetal y lo vamos a poner en el horno por 30 minutos para que gratine el queso para que gratine el queso otra base de pollo otra base de pollo y otra de vegetales vamos a agregar el queso para que gratine y vamos a entrar en el normal por 30 minutos vamos a agregar nuestro pez de decoración así queda nuestro pimentón relleno señores, suscríbanse a recetas del mundo de Jessica TV y me dejan su comentario please hasta el próximo video